Hola que tal amigos de Faresports, nos encontramos desde el Estadio Azteca en donde se vivió el día de medios previo al campeón de campeones de la Liga MX Femenina, en donde los técnicos de Tigres y de América hablaron previo al partido. La adaptación bueno pues corta, la verdad es que han sido solo dos semanas con ellas trabajando, es cierto que aquí llevo un poquito más de tiempo aquí en México en el regreso de mis vacaciones, pero bueno creo que va muy bien, creo que en los días que hemos trabajado con ellas el equipo se está adaptando muy bien a los conceptos que estamos introduciendo, veo a las chicas también con muchas ganas y con mucha ilusión, también haciendo un buen trabajo individual y bueno pues con ilusión. Bueno, la verdad que como han dicho, mira, muy corto todo, no esperábamos competir tan pronto, pero esto ha venido así y como fue otro día de preparación, pues la verdad que con las pruebas que hemos realizado pues estoy contento porque están en buenas condiciones, había que darse descanso sí o sí después de terminar el día 6 de julio, porque aunque teníamos el 5 se nos alargó un poquito el partido y la verdad que con mucha ilusión igual porque ya estamos otra vez, ya estamos preparados, ya estamos con él para competir en un gran escenario como siempre se las peca, así que eso ya nos genera la ilusión. A veces con la ilusión se tapan otras condiciones que por lógica y por sentido común aún no tendremos, pero ya digo que siempre la teca nos empuja hacia algo más. También las jugadoras de América y de Tigres hablaron para Firesports México previo a este partido tan importante. Reencontrarnos con nuestra ciencia que a pesar del periodo vacacional y el receso que tuvo la liga es volver a reencontrarnos con la ciencia que tenemos como equipo y nada, explotar de ahí. ¿Qué mejorarían en su técnica futbolística para poder ganar mañana el partido? Vimos diferentes cosas en video y las diferentes salidas que vamos a hacer y preparándonos para mañana y yo creo que para estar ahí otra vez en el Azteca es ganas y estar cumplidas otra vez para jugar. ¿Como visitantes creen que el Azteca les imponga o no? Pues no, es como otro partido, sabes que cuando empieza ese chiflado del ref ya es para jugar y estamos listas que tenemos mucha preparación para este partido y para las jornadas que vienen. Muchas gracias. Las lesiones siempre te fortalecen, siempre te hacen sacar ese plus de ti para regresar más fuerte, para volverte a incorporar, para volver a pelear a tu lugar y poder estar compitiendo para estos tipos de partidos. Y yo creo que ahora me siento muy motivada, muy feliz y fuerte obviamente de que vengan grandes cosas y sobre todo pues disfrutar este gran encuentro yo creo que va a ser la mejor. Reportó desde el Estadio Azteca para Firesports México, Linda Aguilar. Reportó desde el Estadio Azteca.